Hola, hola, buenas tardes, amigos y amigas. Estamos en otro martes femenino y este es martes femenino penúltimo, penúltimo martes femenino, porque después empiezan las clases y cuando hay clases no hay martes femeninos, ustedes saben eso. Y empieza el curso, justo después de navidad va a empezar el curso. Y los martes a las 7 damos clases, nos vamos a hacer un programa de 6 a 7 y después dar clases a las 7 porque eso ya no, tengan piedad con nuestros pobres cerebros y con nuestros pobres laringes. Con las cuales yo al menos no tengo mucha piedad con nuestros pobres laringes, pero ese ya es otro tema. Y tenemos un tema crucial, debe la esposa obedecer al marido, un tema que está en duda, está puesto en duda a partir de los últimos 60 años y lo vamos a tocar en harta profundidad porque tiene harta arista este tema. Pero antes quisiera hacerle pequeña pausa publicitaria, recordarles que en la descripción se encuentran todas las cosas que yo escribo. Hay algunos panfletos como la miseria del individualismo que le gusta mucho a Marcelo y otros que son libros. De hecho este mes tengo pensado lanzar el tercer, sacar el tercer tomo de las crónicas del Facho Cuy Cuy y ponerme manos a la obra con la escritura del libro negro del liberalismo. Pero el que estamos promocionando ahora es el libro que se llama Economía para Cualquiera. Pequeño libro para iniciarse en la ciencia económica. Un textito de 120 y tantas páginas de Amazon, 136 páginas de Amazon. Muy agradable de leer. Cualquier persona que sepa leer, escribir, sumar, restar, multiplicar y dividir puede aprender economía con esta pequeña introducción. Y puede, mediante esta pequeña introducción, o sea, aritmética y lectoescritura son las competencias necesarias. Y mediante esta pequeña introducción puede profundizar y meterse en distintas escuelas de pensamiento económico, filosófico y estudiar marxismo, estudiar escuela austriaca, estudiar keynesianismo, estudiar a Chicago, estudiar los clásicos, los neoclásicos, la escuela monetarista, la escuela bancaria, etc. Entonces, digamos que es un buen punto de partida que además describe las distintas posturas. No me pongo ahí a decir lo que yo pienso, sino lo que piensa este versus lo que piensa este versus lo que piensa este respecto de los distintos temas. Cosa que usted vaya formando su propia opinión. No hay una tendencia muy marcada. Hay tendencia porque lo escribí yo, pero no hay una tendencia profundamente marcada, sino que hay más bien exposición. Y eso con respecto al libro y con respecto al tema del curso, como le estábamos diciendo al principio, como le estábamos diciendo al principio, el curso empieza ya. Ya tenemos casi todos los cupos. Estamos en este momento, probablemente nos quedemos sin cupos para esta edición del curso. La primera clase va a ser el martes 27 de diciembre a las 7 de la tarde. Así que los que no se han inscrito o los que se inscribieron pero no mandaron el mail o mandaron el depósito pero no mandaron el mail, algo hicieron mal, van a tener que ponerse al día con eso, con los datos, con todo lo demás, porque Marcelo ya va a ponerse a crear el grupo de WhatsApp, etc. Y en esa misma dirección, el mail obviamente es este que está pasando acá abajo, felicidadcompartitos arroba gmail.com. Yo voy a confirmar los depósitos que no hayan sido confirmados por mail del mismo banco. Yo los voy a tener que confirmar con ida al banco porque mi banca online está totalmente hecha pico. O sea, los hueones se tratan de meter para joderme la vida. Entonces, cuando vaya al mall los voy a confirmar y eso va a ser la próxima semana. Probablemente no va a haber confirmación de algunos depósitos en varios días. Por eso deberían ustedes, cuando depositan, poner el mail felicidadcompartitos arroba gmail.com o el otro que está acá. Capitalismo.revolucionario.com para que yo o Marcelo nos enteremos de que hubo un depósito y que el mail no sea un mail que mandan ustedes con la copia del comprobante, sino que sea, porque la copia, eso se puede photoshopear. Que sea el mail que manda el banco cuando se realiza un depósito, por favor. Ya, y con eso le damos comienzo al tema de hoy día. Aquí ya nos sacaron la Biblia, Primera Corintios 6, Primera Corintios 7, ahí está todo, dice Ruta, efectivamente, pero hay que profundizar, hay que profundizar. Marcelo, ¿debe la esposa obedecer al marido? Sí, no, cuándo, cómo, dónde y por qué. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Qué tal, gente? Efectivamente, aquí estamos en este martes femenino que ya está siendo de los últimos. Porque vamos a estar comenzando clases muy pronto. Perfecto. Como siempre, los chilenos dejamos para qué vamos a hacer mañana, las cosas que podemos hacer pasado mañana. Entonces, todo viene y se inscriben al final, así que los cupos ya están casi completos. Así que la gente que tiene interés o que tiene, digamos, el amigo o el familiar o el pariente que quería meterlo al curso, que lo haga ahora ya, que se contacte con nosotros vía correo. Bueno, yo soy el que estoy a cargo de este correo, escríbanme un correo y yo le voy a mandar y hagan el depósito. Porque recuerden que hay mucha gente que escribió correos, mandaron datos, le mandé datos de vuelta y no han hecho el depósito. Por lo tanto, esas personas no tienen cupos reservados. Así que, ojo, ojo, los que hicieron consulta no tienen cupos hasta que no hayan hecho el depósito. Y el depósito tenemos que confirmarlo. Por lo tanto, siempre pongan el correo de Capitalismo Revolucionario o pongan el correo de Felicidad Compartida. Cualquiera de los dos sirve, pero tienen que poner un correo porque tenemos que enterarnos. Ya nos han falsificado comprobantes de depósito, ¿ya? Entonces, no nos podemos quedar con el solo correo que ustedes mandan de comprobantes de depósito. Necesitamos que el banco nos mande un correo. Eso es lo que explicaba Sebastián, ¿ya? Y bueno, eso básicamente, inscríbanse pronto porque se están yendo los cupos y este curso se viene bueno. Quizás sea el último, no lo sabemos. Y vamos a hablar de esto justamente. Yo quiero dividir en dos cosas. Uno, debe la mujer de decir al hombre por qué, cuándo, cómo y dónde y etcétera. Y en otra cosa, ¿cómo debe hacer el hombre para que la mujer le haga caso? Porque aquí ninguno es musulmán y creo que no tenemos audiencia musulmana que entienda que la forma de hacer que la esposa le haga caso es agarrar la palo. Entonces, tienen que haber otras formas, otras técnicas, otras artimañas, por decirlo de alguna manera, para hacer que la esposa le haga caso. Así que bueno, partamos con el primer tema, Marcelo. ¿Debe el esposa le hacer el mío? La verdad es que sí. A mí a entender y a entender de mí como visión y desde mi punto de vista y de mi moralidad, yo sí creo definitivamente y sí pensamos nosotros que el hombre tiene que tener un liderazgo. Y no solamente de la pareja, sino que de la sociedad. Recordemos que yo estoy de acuerdo con Sebastián, a pesar de nuestras visiones diferentes, pero estamos de acuerdo en cosas que son súper, súper evidentes, como el hecho de que la sociedad humana es esta especie de célula, ¿cierto? Que es la familia que se replica a sí misma de manera indefinida, infinita y de manera también irregular. Algunas familias van a ser más grandes, otras un poco más pequeñas, etcétera. Esta familia, esta estructura de fractal es la sociedad humana. Entonces, en la célula, que es la célula basal de la sociedad, tiene que haber un liderazgo. ¿Y por qué tiene que haber un liderazgo? Bueno, básicamente así está hecha la naturaleza. La naturaleza es jerárquica, por esencia. Es esencialmente jerárquica. Es decir, los individuos que son vivos, ¿cierto? Que son parte de esta forma de existencia. Exacto, como dicen los gringos, ¿cierto? Esta forma de existencia, hay dos formas esenciales de existencia, que una es la inerte, ¿cierto? Los objetos inanimados y los objetos animados. Y esta forma de existencia que llamamos vida tiene esta capacidad de auto-replicarse y de auto-preservarse. Y todos los seres vivos tienen, sobre todo los seres vivos del reino animal, tienen un sistema nervioso y ese sistema nervioso es una red que comunica su cerebro, ¿cierto? El órgano principal de su cuerpo. Una red también fractal, por cierto. Exacto, una red también fractal, por cierto. Lo cual es interesante, incluso porque esto se salta, incluso del reino animal al reino vegetal. Las plantas también tienen esta nervadura con estas mismas estructuras. Es súper, súper interesante. Y tienen un sistema nervioso. Y este sistema nervioso, y aquí lamento mucho hacer llorar a los anarcocapitalistas, a los anarcocomunistas y a todas estas personas que creen en utopías morales donde no hay jerarquía alguna, de estas sociedades que por alguna razón así funcionan mágicamente sin que haya ningún centro de dirección, que tome la dirección. Lamento mucho tener que echarles abajo su mundito, pero resulta que los seres vivos tenemos un sistema nervioso central. No es horizontal nuestro sistema nervioso como quisieran los anarcocapitalistas y los anarcocomunistas y los anarquistas en general. No, es central. Hay un sistema nervioso que es central y se toman las decisiones. Y se reparten, digamos, los impulsos eléctricos a través de nuestro sistema. ¿Y para qué les voy a contar todo esto? Que todo el mundo sabe o debería saber. Y como hay, y estamos así hechos. Anatomía básica. Y si no, yo les puedo recomendar ahí por interno un curso de anatomía básica que es bastante bueno, que hizo mi mujer. Ahí me piden el dato y yo se los doy. Vale como 20 lucas. Maravilloso. Y es certificado. Curso de anatomía básica certificado. Sería excelente que lo leyeran todos porque esto nos abre mucho los ojos. Entender nuestra propia anatomía es conocimiento de nosotros mismos y nos abre los ojos porque nosotros podemos vernos reflejados en otras formas de vida. Y podemos aprender mucho no solamente de nosotros mismos, sino que del resto de los humanos y del resto de las formas de vida también. Entonces, el punto es que la naturaleza es esencialmente jerárquica. Es decir, hay una especie de command center, ¿cierto? Un centro de comando donde se procesa información y se toman decisiones. Y de ahí estas decisiones se reparten. Pasan, es cierto, por un montón de otros filtros. Y eso es lo que queremos discutir en el programa de hoy. Pero sí, básicamente, yo creo y yo pienso que debe haber en la sociedad humana, desde la familia hasta la sociedad más grande, ¿cierto? Las tribus, los clanes, las naciones, debe haber un liderazgo. Y ese liderazgo debe ser ejercido por quién. Aquí quiero dar mis fundamentos, entre comillas, moral. Quiero decirte un par de preguntas, Marcelo, antes de hablar con esa dirección. Entonces, si el hombre tiene derecho a gobernar sobre la mujer, ¿tiene derecho el hombre alcohólico a exigirle a la mujer que lo provea de alcohol? El hombre que es un borracho y que se gasta la plata que es para el sustento de la familia en copete, en alcohol, en trago, ¿tiene derecho a pedirle a la mujer que le traiga más alcohol que le decir, tráeme una cerveza del refrigerador ahora? ¿O tiene la mujer la obligación de negarse ante esa petición? A ver, ya, eso es una especie de dilema moral, ¿cierto? Un dilema moral que para ser resuelto tenemos que necesariamente establecer los límites de esta relación jerárquica que hay entre el hombre y la mujer. Tienen que haber límites. Es decir, vamos a establecer primeramente que esta relación jerárquica, esta relación de mando de diencia, de liderazgo... Déjame hacerte la segunda pregunta para que introduzcamos un par de matices y la gente no piense que aquí estamos planteando que el hombre tiene un poder absoluto, una dominación total y la pobre mujer tiene que hacer caso en todo o no. Exacto. ¿Tiene el hombre infiel derecho a exigirle a su mujer que deje de celarlo? Claro. Calza con lo mismo contextual, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos planteando? Estas preguntas de Sebastián son un poco retóricas, pero también son didácticas porque son para que básicamente explicar el hecho de que estamos hablando de una relación de jerarquía, ¿cierto? De una relación de liderazgo, de mando de diencia, como ustedes quieran describirla, que es limitada. Es decir, hay límites para esta autoridad. ¿Y cuáles son estos límites? Bueno, están dados lógicamente por nuestra moral, para empezar, pero por sobre todo, la moral en sí, como fenómeno, es algo que está hecho especialmente para los seres vivos. Los seres vivos tenemos una vida que es finita, ¿cierto? Por lo menos nuestra forma de vida material, biológica, es finita. Y la vida tiene este fenómeno, esta forma de existencia que tiene, como decía, la capacidad de autoprotegerse, de autorreplicarse y de perpetuarse. Entonces, ¿qué son aquellas cosas que son, digamos, susceptibles de calificar como moral o inmoral? Son los actos humanos, esencialmente, de acuerdo a la filosofía occidental, los actos humanos. Es decir, todas aquellas cosas que pasan por la voluntad de un humano, ¿ya? Y que dicen relación por decidir lo que es bueno y lo que es malo. El ser humano, a diferencia del resto del reino animal, el ser humano toma decisión. Y el acto de tomar decisiones implica que podrías haber hecho una cosa distinta de la que hiciste. Eso es lo que llaman libras de trigo, o voluntad, conciencia evolutiva. Y pudiendo haber hecho algo distinto de lo que hiciste, entonces puede ser tu decisión calificada de buena, mala, mejor o peor que el otro infinito espectro de decisiones que pudiste haber tomado. Y ahí es donde entra la moral. No podemos decir que el perro es inmoral, ni que el gato es inmoral, ni que el árbol es inmoral, porque actúan de acuerdo a su naturaleza. Somos los seres humanos los que podríamos haber hecho mejor o haber hecho peor, y por lo tanto, nuestros actos pueden ser juzgados moralmente. Exacto. Exacto. Tenemos una capacidad de raciocinio. Tenemos esta capacidad de hacer proyecciones, de hacer abstracciones mentales de la realidad. Eso es una capacidad que nos hace, al mismo tiempo, capaces de hacer un juicio que toma en cuenta muchos más factores que lo que tomaría aquellos factores que van a ser ponderados por el cerebro de un animal. ¿Cierto? Nosotros podemos hacer estas proyecciones a futuro, estas abstracciones, esta clase de juicios que son típicos solamente que tenemos los seres racionales. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo moral para nosotros los seres racionales? Bueno, aquellas cosas que prolongan y protegen nuestra vida. ¿Ya? Entonces, ¿en qué, dentro de qué están sujetos los marcos de esta relación de liderazgo del hombre y la mujer, de la familia y de todas las réplicas que hace la familia en la sociedad en la moral? Es decir, no podemos pretender que un líder sea seguido si está, básicamente, dando órdenes o exigiendo cosas que son esencialmente inmorales. No podemos hacer eso. ¿Ya? La respuesta. Eso responde a las preguntas de Sebastián. ¿Ya? Déjame ver una respuesta. ¿Estás seguro? Señor Esteban, mi palabra quiere ir a la disco. Le hice drama. Me dice que soy tóxico. ¿Quién está mal? Ella o yo. ¿Termina con ella? ¿Termina con ella? ¿Termina con ella? ¿No sirve? ¿Para qué quiere porolear uno? ¿Para casarse? No sirve como esposa. No te sirve. Ella quiere ir a la disco, no sirve como esposa. Una mujer que quiere ir a la disco, no sirve para casarse. Tan simple como eso. Claro, tienes que preguntarte por qué una mujer que es tu pareja querría ir a estos lugares de apareamiento humano que llamamos discoteca. Claro. ¿Por qué? Si se supone que ella tiene pareja. Los templos venereos de la actualidad, ¿no es cierto? Exacto. Son lugares de apareamiento humano donde los humanos van a socializar para buscar pareja. Lo cual no está mal, esencialmente. Pero es para la gente soltera. Es para la gente soltera, ¿no? No es para la gente que ya está casada. La gente que ya está emparejada se supone que tiene un plan que seguir. Bueno, somos una pareja, somos dos. Vamos a formar una familia o vamos a hacer algo entre los dos. Y tenemos que abocarnos a eso y esa es nuestra prioridad. O sea, prioridad de gente. Organizamos ciertas dinámicas para conocernos mejor. Ciertas dinámicas que ojalá sean entretenidas. Vemos unas películas. Las comentamos a ver si te gustó o no me gustó. Leemos un libro juntos. Vamos de viaje. Y vamos sabiendo si las dos personas congenian más o menos. Y en la medida que yo voy viendo que esta persona congenia conmigo, me voy caminando hacia el matrimonio. Y en la medida que la pareja, el gasto en la pareja es así. Voy a explicar un poco. Aumenta mucho al principio porque está en la época de conquista y hay que establecer conocimiento, etcétera, entre los dos. Y eso es costoso. Una vez que ya se han conocido, disminuye el gasto porque toca ahorrar para el matrimonio y para los hijos. Y después vuelve a subir mucho con el matrimonio y con los hijos. Y después se disminuye porque la guagua ya cuando crecen un poquito, ya no consumen tanto dinero y se estabiliza. Ese es el gasto. Si tu mujer, si tu polola quiere ir a disco, es porque no está segura de estar contigo. Y entonces, ¿por qué está contigo? Pero bueno, no quiero avanzar en ese tema porque ese no es el tema del programa. Simplemente quería responderle rápido a Cristóbal Baeza. Ya, perfecto. Y Cristóbal, si tienes esa clase de dudas, eso nos dice mucho. Y nos dice que probablemente tienes bastantes carencias de conocimientos de cosas que son esenciales. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos hacer con Sebastián? Te recomendamos que te metas al curso. Porque quiere decir que estás un poco despistado, amigo. Y si usted está despistado, bueno, el curso es lo mejor que le podemos ofrecer. Así que metas al curso. Está corriendo, acabado en la pantalla, el mail del curso. Bueno, a ver. ¿Por qué el hombre tiene autoridad sobre la mujer? ¿Me dejáis explicarles, ponerle un poquito más? Por supuesto. Adelante. Délemos. Bien. Si ustedes me observan, yo soy un sujeto de un metro noventa y cinco que pesa ciento veinte kilos. Si ustedes pudiesen observar a mi esposa, se darían cuenta que ella mide un metro cincuenta y tres, un metro cincuenta y cuatro, y pesa cincuenta kilos. En un entorno, en un mundo lleno de peligro, y la gente dice, no, no estamos llenos de peligro porque hay policía. La gente acaso no se muere. En un mundo donde todos los que han nacido han terminado, han acabado muriéndose. No hay ninguna persona que haya nacido y no haya acabado muriéndose o no vaya a acabar muriéndose. En ese entorno peligroso, existe una distribución de responsabilidades que es evidente. Donde aquel que es hombre, tiene el tamaño, la fuerza, las facultades de ejercimiento de violencia y todo lo demás, que le permiten proteger a la mujer. ¿Cuál es, por tanto, la contraparte de la protección? El servicio que hace de contraparte de la protección. Uno protege y la contraparte obedece. Ese es el servicio. Por eso decimos que los carabineros son autoridad. Porque si hay unos carabineros ahí en la esquina y le dicen, oiga, por acá no, que hay un tiroteo más allá, usted no dice, ah, no, yo voy igual porque yo soy libre y hago lo que quiero, y después le llega un balazo. Usted obedece al carabinero por su protección y seguridad. Entonces, el hombre teniendo esta facultad de proteger y de brindar seguridad al entorno del hogarismo, por eso que las mujeres eligen a los hombres y tienen hijos con ellos, teniendo esta facultad y teniendo esta obligación, el hombre tiene, por lo tanto, esta facultad, esta obligación, viene como contraparte de la obediencia de la mujer. Y la obediencia de la mujer está, por lo tanto, encadenada a esto. La mujer debe hacer caso al hombre en relación, en la esposa, hacer caso al esposo, en relación a lo que concierne a la seguridad de la familia. En relación a lo que concierne a la seguridad de la familia, no solamente en el ámbito físico, sino a todas las formas de seguridad de la familia. La mujer tiene que hacer caso al hombre en términos, por ejemplo, en el mundo del crédito. No, mi amor, no nos vamos a endeudar en eso. No, mi amor, sí, mi amor, vamos a hacer esta inversión. Esto podría traer mayor seguridad financiera a la familia. La seguridad de la familia es la trarea del hombre y eso incluye la seguridad financiera, eso incluye el control de costo, el control de gasto, eso incluye también el control de entradas y salidas del domicilio, etcétera. Ahora bien, ese control que tiene que ejercer el hombre lo tiene que ejercer en pos de la seguridad y del bienestar de sus hijos y de su esposa. No para hacerle daño a su hijo y a su esposa y no para hacerse daño a sí mismo y mucho menos para cumplir con sus caprichos y con sus concupiscencias y sus deseos y sus tonterías. Si el hombre anda con caprichos infantiles, la mujer no tiene por qué obedecerlo porque esos caprichos infantiles que él tiene, bueno, en ejemplo, un prospecto de Mixtao, se casó, la esposa, él quiere jugar videojuegos todo el día, la esposa le dice, oye, tenéis que dejar de jugar videojuegos todo el día, hay cosas que hacer, somos una familia y necesito de tu ayuda para que esto funcione y él dice, déjame tranquilo que quiero jugar PlayStation todo el día. Eventualmente, esa mujer se termina divorciando y ese hombre se termina metiendo a Mixtao porque eso no funciona, ¿no es cierto? No funciona. Entonces, el hombre no tiene autoridad sobre la mujer para jugar PlayStation todo el día. Es un ejemplo. Ni para exigirle que deje de celarlo cuando es infiel, ni para exigirle que le permita entrometerse con otras mujeres, ni para exigirle que le deje seguir bebiendo alcohol cuando es alcohólico, ni para exigirle que le sirva más comida cuando él es un obeso mórbido que está a punto de morir de un paro cardíaco, etcétera. Ejemplo es ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, esa es la idea que la mujer y el hombre entiendan bien. ¿Por qué el hombre manda? Bueno, el hombre manda porque protege. Si no protege, manda, no lo puede mandar porque no está ejerciendo el rol de protector. Es solo el hombre que está en calidad y en posición de ejercer el rol de protector el que tiene la potestad de gobernar. Si hubiese el caso, y hay casos, donde la mujer es la que ejerce el rol de protector, donde ella es la que vela por la estabilidad financiera, por la seguridad financiera, económica, incluso física de su familia. Que el hombre quiere andar con los cabros en moto por los cerros y es la mujer la que dice, oye, tienen que llevar casco. ¿Quién manda ahí? En ese caso manda la mujer. Pero ese es el, ese es el, es la excepción. La regla debería ser la otra. Eso, Marcelo, continúa tú. Claro. Y la regla debería ser la otra porque, de nuevo, la regla general es que los hombres somos más fuertes físicamente que las mujeres. Estamos mejor dotados para ejercer y para sobrevivir a la violencia. ¿Ya? Y por tanto, como la violencia es el gold standard, ¿cierto? Es el, el estándar dorado, es el último recurso por el cual se resuelven los problemas en este mundo de los seres vivos, ¿cierto? La violencia es un hecho transversal a todos los seres vivos. Todos los seres vivos ejercen, pueden ejercer la violencia. ¿Ya? Entonces, como el hombre es el, el sexo que está mejor capacitado para la violencia, por tanto, se determina ahí racionalmente e incluso instintivamente, esto incluso trasciende la razón humana de que los hombres por ser superiores físicamente, tener más fuerza, tener, tener más resistencia, tener más capacidad física, ¿ya? Están más capacitados para la protección y por tanto, tienen que tener un grado de liderazgo porque nadie puede proteger a aquel que no le hace caso. Eso es, en resumidas cuentas, lo que, lo que le dijo Sebastián, estoy tratando de sintetizarlo. Entonces, ¿qué pasa con la autoridad del hombre? La autoridad del hombre se remite a este contexto cuando el hombre está tomando decisiones racionales, morales, respecto a qué es lo mejor para proteger el bienestar, la integridad física, mental, económica, de la pareja primero que todo, la familia después, cuando ya hay hijos, ¿cierto? Y después, finalmente, de la sociedad, cuando ya llegamos a estas células más grandes, ¿cierto? El hombre tiene que tener una autoridad porque si no, no puede proteger. Si usted no le hace caso al carabinero, el carabinero no le puede decir sabe que tome amigo, deténgase, váyase por este camino, no por este otro porque resulta que ya hay un atentado terrorista y ahí están disparando. ¿Ya? Si usted le dice, no, ¿por qué autoridad tenés tú? No, porque tú no me mandas a mí. ¿Quién eres tú? Yo desconozco toda autoridad estatal porque soy libertario. ¿Ya? Y el Estado es totalmente ilegítimo, así que adiós con usted carabinero y me voy por el camino que yo quiero nomás. Bueno, entonces el carabinero no puede ejercer su labor que es protegerlo a usted. ¿Ya? Entonces, es así de simple. El hombre manda, sí. ¿Y por qué manda? Bueno, porque él es el que va a tener que ser la primera línea de defensa y de protección del bienestar de la familia. ¿Ya? Y como él es el que va a ser la primera línea, bueno, el resto tiene que tomar su, tiene que acatar sus decisiones cuando se trata de esto. No cuando se trata de todas las payasadas de las cuales Sebastián ejemplificó muy bien. Y en ese caso, la mujer tiene no solamente la capacidad, sino que además, ojalá el deber de no hacerle caso a semejante hombre que le va a dar semejante clase de orden, ¿cierto? Como anda y cómprame un Playstation ahora porque a mí se me antoja jugar. Oye, pero estamos ahorrando porque queremos hacer esto, queremos comprarme una casa propia. No, yo quiero gastar esta plata en mi Playstation, así que vea ahora. Obviamente, esa es una orden que no solamente la mujer podría desobedecer, sino que debería, porque realmente es totalmente contraproducente que una familia esté gastando dinero de esa forma, ¿cierto? Hay prioridades, ¿cierto? Eso es lo que quería complementar y sobre todo quería decir... Acá tenemos un call tremendo, lo tengo en los comentarios. Cristóbal Hernández Medina dice, hola, llevo siete años casado y mi mujer me fue infiel, pero me dijo que era mi culpa por trabajar tanto. Trabajo de doce horas de lunes a sábado para pagarle sus gastos, uñas, pestañas, etcétera. ¿Vale? De todas maneras, la perdoné ya que me dijo que me daría una segunda oportunidad. Ella a ti. Eso ya es Máximo Cuscol. Mira, aquí está el segundo comentario. A ver, quiero decir algo. Ninguna mujer con la que vale la pena casarse se pone uñas sobre las uñas y pestañas sobre las pestañas. Eso queda para menes de Instagram. Las mujeres sencillas, las mujeres que son realmente hermosas, que son esas mujeres sencillas, las mujeres que... Vos vea a las mujeres que van a la iglesia. Vea a las mujeres que se visten tradicionalmente, que nos van mostrando el cuerpo, que nos están llenándose de arreglos, se maquillan poquito, claro, sí, efectivamente, la mujer tiene que verse linda. pero los excesos, como ponerse uñas, pestañas, llenarse el cuerpo de aros, todas esas cosas, más encima que usted tenga que pagarlo, eso es... No es... Usted no está pagando para las pestañas, la uña, usted está pagando para la infidelidad. Porque eso es un llamado sexual a los demás hombres. Entonces, elegiste muy mala. Usted tiene que buscar a una mujer tradicional, una mujer que no anda preocupada de ponerse un montón de cosas que le sobran y que no le faltan. Si le falta algo, está muy bien que se lo ponga. Si usted tiene una mujer, se casó con una chiquilla que es más o menos planetita, no tiene busto, y quiere ponerse un poquito de busto, no hay ningún problema. Eso está todo bien. Ahora, si una vez que esa mujer se pone busto, agarra y se empieza a sacar fotos a cuero pelado en las redes sociales, eso está muy mal. Y esas son cosas que usted tiene que aprender a evaluar. ¿Para qué quiere busto mi mujer? ¿Para verse más bonita para mí o para lucirse con los demás jóvenes? Si tú estás 12 horas al día trabajando en la oficina y tu mujer se quiere poner... Mi uña no, son para ti. Son para otro. Y las mujeres no se arreglan nunca para ellas. Esa es una mentira que ellas mismas se cuentan y que ellas mismas se creen, pero es mentira. Nunca se arreglan para ellas. Se arreglan siempre para un otro. Exacto. Exacto. ¿Y por qué esto es así? Porque realmente vean cómo se comportan las mujeres cuando nadie las ve. Así de simple. O sea... Y lo otro es que trabajar 12 horas desde lunes a sábado no haga eso. No lo haga. Es que no. No es vida. No es vida. Es que si no voy a ser pobre. ¡Sea pobre! ¡Sea pobre! Mejor ser pobre que trabajar 12 horas del día de lunes a sábado. Mil veces me voy a ser pobre. En definitiva, Cristóbal, estás en una situación porque estás casado ya. Ni siquiera es que estés pololeando, sino que estás casado. Y estás casado con una mujer que tiene esa clase de actitudes. Yo quiero decirte que nuestro curso existe para evitar que a los hombres les pasen cosas como esas y que a las mujeres les pasen cosas así. Porque nuestro curso también va a ser conscientes a las mujeres de que esa clase de actitudes no son aceptables. Y que una mujer que tenga esa clase de actitud está condenada a quedarse sola. Entonces, realmente, Cristóbal, lo mismo. Si llegaste a esa situación es porque hay cosas de base que tú no tienes. Y tienes que tenerlas. Tienes que tenerlas. Si quieres, realmente... Ahí está el curso. Exacto. Necesitas el curso. La gente como tú necesita el curso, pero urgente. Tómenlo juntos. Exacto. Estás a la deriva y este curso es un salvavidas para gente como tú. Así de simple. Verlo de esa forma porque realmente no lo puedo ver de otra manera. No se puede ver desde fuera. Si falta el respeto ya no hay vuelta atrás. No, no se hay vuelta atrás. Se hay vuelta atrás. Sí, la falta de respeto son errores y se pueden mejorar. Se pueden mejorar. Pero ahora no le recomendaría a él que partiera donde el mismo curita que los casó a pedir consejo matrimonial al tiro. Agarrar la mano y además tomar el curso juntos. Esas son las dos cosas que le iría a cagar. Automáticamente vertiendo donde el curita y el curita le explica a ella que ella la está cagando, que ella está haciendo las cosas mal, que él no está haciendo las cosas mal más allá de que está destruyendo su vida trabajando mucho más de la cuenta. Exacto. Yo, la verdad, bueno, están diciendo, están diciendo, por ejemplo, cosas que, porque Sebastián está aconsejando que no trabajen 12 horas al día. Bueno, ok, no le gusta eso y dicen, no, pero hay personas que necesitan trabajar. No, no debería golpearla. No. No, no debería golpearla. Este dice, Seba, haz las cosas porque tienes tu negocio y herencias y un buen promedio tendría que esclavizarse como los de la minería o Contru y como más de la mitad del país. Yo viví en la calle como 3, 4 años de lo que la gente me pasaba en la mano. Una monedita dormía en la cuneta. He tenido, he estado en todos los niveles de estratos socioeconómicos que existen en este país. Todos. Desde vagabundo hasta ultrapituco. En todos. Y no, no es necesario trabajar dos horas diarias bueno en ninguno. Si lo hacía es porque querías vivir muy por encima de tus posibilidades y lo cual hacía y lo que hacía en realidad es desvivirte trabajando y vivir muy por debajo del nivel de vida que tendría y si gastara y menos y trabajara y menos. Exacto. Así que eso, eso con respecto a las cosas que están y dice yo trabajo 40 horas y el resto no sé qué hacer con él. El resto del tiempo. Uf, hay tantas cosas que hacer. Esa es la weá. Que al final uno igual siempre tenía trabajando un montón pero en otras cosas. En otras cosas. claro. A ver, si te falta tiempo la crianza de los hijos. Sí, si te falta tiempo tienes un problema. ¿Ya? Si te sobra tiempo tienes un problema. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Tienes un problema en los dos casos. Si te está sobrando tiempo y no sabes qué hacer con él tienes un problema. Si te está faltando tiempo también tienes un problema. Entonces ahí tu primero es darte cuenta y ser honesto contigo mismo y mirarte en el espejo y decirte si tú tenés un problema hay un problema porque me está sobrando el tiempo. ¿Qué es lo que está mal? Empieza a analizar. Autoanalízate. Y lo mismo si te falta tiempo. No tengo tiempo para nada. No existo. Soy literalmente un esclavo. Hay un problema. Hay un problema en mi forma de ver las cosas y por tanto en mi forma de actuar y por tanto en lo que me está pasando en mi vida que probablemente es consecuencia de cómo tú ves el mundo y cómo estás actuando. ¿Ya? Probablemente. A mí me están diciendo que estoy muy abrigado. Tengo un polerón encima de mi polera nada más porque estoy en el sur y acá está lloviendo. Bueno. Nosotros vivimos en Santiago. Búscate el ñoqui de alguien que es mujer le dice búscate una loca con pestañas. Una que ya las tenga de nacimiento. Que ya las tenga, claro. Para que no se las tenga que pagar para ponerse. Buena respuesta, ñoqui. Oye, aquí están preguntando ¿qué hacemos cuando el esposo no nos hace caso? Bueno, aquí vienen las triquiñuelas. Marcelito, ¿qué consejo podrías dar tú para que una esposa obedezca? Yo tengo los... Bueno. Primero, ya. Primero que todo tenemos que saber que los líderes, los líderes tenemos, así como tenemos una autoridad, que si tienes una autoridad es porque realmente estás haciendo las cosas bien. ¿Ya? ¿Por qué? Porque quiere decir que alguien te está siguiendo. ¿Ya? Si tú no, si tú tienes la necesidad de recordarle a las demás personas y decirle mira, yo soy autorista, y tienes que seguirme, entonces no eres un líder. Eres un jefe que probablemente alguien supuestamente te invistió como jefe y eso no es realmente una autoridad. Claro, eso no es autoridad, eso es potestas. Es potestas. O sea, tu capacidad de mandar viene porque alguien dijo que tú mandabas. No. Esto, nosotros estamos hablando aquí de algo familiar, estamos hablando de liderazgo. O sea, estamos hablando de autoridad. Mira, tengo una cosita cortita con Carlos Rivera que está diciendo que trabajo desde horas diarias en seguridad no es por gusto sino porque los turnos están hechos así. Sí, pero te aseguro que los turnos no son seis por uno. Yo trabajé en seguridad. Yo sé que hay turnos de doce horas pero no seis por uno. No seis por uno. Porque además es ilegal. Hacen turnos de doce horas, sí. Cuatro por tres normalmente para no seis por uno. Cristóbal está diciendo la mitad de mi sueldo se me va en uñas y pestañas de mi esposa. Yo supongo que estás troleando porque ya es como ok, la primera historia que contaste suena verídica. De hecho, yo conozco un par que andan por ahí también. Suele pasar, sobre todo aquí en Chile, ¿cierto? Pero realmente ahí te estáis pasando. O sea, la mitad de tu sueldo en puras artimañas de belleza de tu mujer ya ahí el problema es mucho más serio. Quizás quizás ni siquiera el curso sea suficiente. Esa es mi opinión. Pero mira, básicamente... ¿Cómo lo hacemos para que nos hagan caso? ¿Qué dinámicas podemos establecer que hacen que las mujeres quieran no obedecernos? Porque como ya dije más allá, nosotros somos musulmanes. Esto no se trata de, en el caso, te pesco a palos. Así no funcionamos en esta civilización occidental. Ni los paganos ni los cristianos. Exacto. No vamos por ese lado, excepto alguna secta evangélica que dicen que está bien pegarle a la esposa, pero en general no. ¿Ya? Claro, exacto. Entonces, a ver, ¿qué tenemos que partir? Tenemos que partir sabiendo que tenemos una misión. Un líder tiene una misión. Ya. Tenemos una misión de vida. ¿Cuál es la misión de vida? Estamos en una relación, ¿cierto? Estamos casados, tenemos parejas, tenemos una mujer y tenemos una misión. ¿Cuál es la misión? Bueno, procurar que esta relación, ¿cierto? Salga, primero se mantenga, sea viable, sea sustentable, sea buena. Me corrobora Carlos Rivera, trabaja 12 horas diarias, pero 4x4. O sea, que tenés 4 días enteros por tu esposa, este otro buen dice que trabaja 12 horas diarias, 6x1, esa buena mentira, esa buena existe. Disculpa Marcelo, continúa, perdón. Ya, ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de que si estamos con alguien es para formar una familia, ¿ya? Y por lo tanto, si estamos con alguien para formar una familia, hay prioridades. Entonces, ¿cuáles son esas prioridades? Ponemos, ordenamos nuestras misiones que tenemos como hombre de acuerdo al grado de importancia, ¿ya? ¿En qué se basa esto de que nos tengan que hacer caso? En el sentido de que nosotros tenemos que demostrar, ¿cierto? Que nuestras decisiones son las mejores, ¿ya? Porque, de nuevo, estamos hablando de demandar en un sentido de que vamos a hablar de las decisiones que se toman en pro de esto que llamamos familia, ¿ya? No en otras tonterías ni estupideces. No, ahí no hay autoridades, hombre, no hay ningún tipo de autoridad. La autoridad solamente tiene una... Después de ver este programa, partir el viernes de la disco y decir, yo vi en YouTube que la mujer tiene que obedecerle al hombre, así que agarrar cualquier mía y decirle, te tienes que ir para mi casa a acostarte conmigo porque yo lo vi en YouTube. No, hablando en un entorno... Exacto, estamos hablando en un entorno realista en el que ustedes tienen una relación establecida con una mujer y están proyectando hacer una familia, formar una familia. En ese contexto ustedes tienen autoridad. ¿En qué se fundamentan esa autoridad? En que, bueno, si la mujer está con ustedes es porque ella los considera que son inteligentes. Nosotros hemos hablado mucho, por ejemplo, de la hipergamia. La hipergamia femenina es este instinto que las mujeres tienen de unirse a hombres que están en un escalafón más alto que ellas en un sentido de fortaleza física, en un sentido de inteligencia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que asumirse que ustedes están elegidos y están puestos donde están como el marido, ¿Cierto? Como el novio, porque ustedes son considerados más inteligentes, ustedes son considerados como seres capaces, ¿Ya? Entonces, tienen que tener eso fundamentado. Si no lo están fundamentando y si su mujer tiene alguna duda sobre sus capacidades, es lógico que no los va a seguir. Por lo tanto, lo primero que tienen que hacer ustedes es establecer lo que nosotros llamamos este marco de dominancia, ¿Cierto? Y este marco de dominancia tiene ciertos aspectos internos que dice relación con cómo se ven ustedes mismos, ¿Ya? Si ustedes tienen esta condición de decir, ya, ok, yo sé, yo me conozco a mí mismo porque tengo experiencias de vida y esta experiencia de vida me ha mostrado de lo que soy capaz, ¿Ya? Soy capaz de tomar decisiones inteligentes, soy capaz de generar recursos, soy capaz de tomar buenas decisiones, ¿Ya? Y eso lo proyectan, ¿Ya? La persona que tiene al lado tiene que confiar en que definitivamente ustedes son personas capaces que son dignos de seguir, ¿Ya? Si hay un problema con eso, entonces toda su autoridad se cae, entonces tiene que ver con cómo primero se ven a ustedes mismos y después cómo se proyectan ante los demás, ¿Ya? Si ustedes... Dice yo, igual yo he visto que las mujeres tienden a obedecer a los hombres como instintivo, efectivamente, sí. Exacto, es instintivo y es parte de lo... Y ahí va también una respuesta de paso, así a la pasada, paso a responder las preguntas que estaban haciendo en el chat sobre si las mujeres eran, creo que el quiniciólogo lo preguntó, si las mujeres eran más susceptibles de adoctrinamiento. Los experimentos sociales hasta el momento nos indican que las mujeres tienen un grado más elevado de lo que se llama en inglés social compliance, es decir, el sentido de seguir las tendencias a la sociedad. ¿Ya? Las mujeres tienen un mayor grado. Eso está muy relacionado con la debilidad física, cuando nosotros observamos el tipo de animales que tienen conducta gregaria y muy de manada y muy de permanecer todos juntos son aquellos animales que son presas y los animales que son cazadores tienden a tener más independencia y el animal que caza, un animal que caza a otro es precisamente porque es más fuerte que el otro. Así que claro, es normal que los seres vivos que son más débiles físicamente, que hoy a vida es más frágil, está más en riesgo, tiendan a acoplarse más con el grupo y los seres vivos cuya vida está menos en riesgo tiendan a arriesgarse y a alejarse de la manada. Pero bueno. Exacto, exacto. Entonces, ¿cuáles son los trucos? Son los mismos trucos del liderazgo en general. Cuando usted, si usted, por ejemplo, digamos que usted trabaja en venta, usted le van a enseñar cosas, le van a hacer capacitaciones. Mira lo que dice Patricia. Mira lo que dice Patricia. Espérate, aquí. Ponlo destacado. Ahí está. Ahí está. Tal cual. Tómenlo de una mujer. Una mujer. Tómenlo de una mujer. Ya. Quiero dar mis tips para que te obedezca tu mujer. Perfecto. Perfecto. Yo tengo un par de tips que tienen que ver con game de relación. En el curso hacemos la distinción entre el game de conquista y el game de relación porque hay un game para mantener a la mujer enamorada de ti. Entonces, hay un par de tips. Primero que nada, usted tiene que ser un piropero creativo. Esto es súper importante. Usted tiene que ser un piropeo creativo. Y todas las órdenes que usted le dé a su mujer deben ir adornadas con multitud de halagos. Mi mamá me lo enseñó cuando yo era chico. Cuando yo decía mamá, dame bebida. Mi mamá me decía no se pide así. Se pide mamá linda, preciosa, mejor mamá del mundo, dame bebida. Yo decía mamá linda, preciosa, mejor mamá del mundo, dame bebida. Y me llegaba yo aprendí que una de las formas de gobernar a la mujer y de las formas eficientes y eficaces de gobernar a la mujer sin entrar en discusiones y en peleas es adornar las órdenes con halagos. Poner muchos halagos a hacer las órdenes. Y esos halagos no solamente acompañan las órdenes sino que acompañan todo el día. Todo momento que usted está con su mujer tiene que haber halago tras halago tras halago tras halago y cuando ella deja de hacerle caso usted corta el agua de los halagos. Se acaban los halagos. Deja de decirle cosas lindas. Y automáticamente ni siquiera va a tener usted que decirle por qué dejó de decirle cosas lindas. Ella solo se da cuenta que es porque no le hice caso a este hueón en esa hueá. Por eso me está dejando de decir cosas lindas. Importante. Ese es un punto. Y el otro punto que tengo yo para decirle que me parece que es fundamental es que usted tiene que hacer entender mediante argumentación racional porque las mujeres son seres humanos racionales no son animalitos entonces usted tiene que hacer entender tiene que lograr transmitir a la mujer desde el uso de su propia mente de su propia conciencia hacer transmitir a la mujer que la decisión que usted está tomando es la mejor para ambos. Ella podría no estar de acuerdo con usted pero si ella ve que hay una sincera intención de la mejora de la familia y de que esto es por el bienestar de los hijos de usted de ella etcétera ella va a decir está bien te sigo no estoy de acuerdo pero te sigo y te obedezco y la otra cosa es consultar las decisiones con ella porque dado que es un ser humano y un animal racional piensa también y también se le ocurren soluciones y se le puede ocurrir una solución mejor que la que se le ocurrió a usted no va a pasar siempre no va a pasar la mitad de los casos pero va a pasar y usted va a tener y ella se va a dar cuenta cuando usted el 20% de los casos el 30% de los casos le dice si sabes que más tiene razón lo vamos a hacer como tú dices cuando usted le responde eso ella va a decir ah él sí está interesado en el mental de la familia y no es un capricho que tiene él de que yo le haga caso siempre entonces ahí hay un poco de usted tiene la última palabra en el matrimonio eso está en la biblia y está en todos los textos sagrados y si vamos a leer de los hindúes dicen lo mismo para los que se creen new age budista no sé qué los textos sagrados de los hindúes dicen lo mismo el hombre tiene la última palabra los de los vikingos dicen lo mismo usted quiere ser pagano como el marceló dicen lo mismo los de los griegos dicen lo mismo los de los romanos dicen lo mismo la mujer el hombre manda en la familia la mujer obedece ahora hay un problema porque no es lo mismo mandar a un perro que mandar a un ser humano la mujer es un ser humano entonces tiene su ciencia no es llegar y decirle ah esto tiene su ciencia y yo lo basaría en estos dos pilares el pilar halagos decirle cosas lindas y mantener esta buena relación mediante las buenas palabras ¿no es cierto? y tratar de que no sean mentiras evidentes o sea si realmente si tu mujer está agobesa no le puedes decir hoy que estáis flaquita no porque se va a reír en tu cara y te va a mandar a la mierda pero le puedes decir otra cosa linda otra cosa linda siempre va a haber algo lindo que decir siempre se te puede ocurrir y la otra parte que es la de escuchar tomar en consideración exponer argumentativamente mira me parece que la cosa que tú propones que yo decida no es la correcta recalcando que yo soy el que decide la cosa que tú propones que yo decida no es la correcta por lo tanto vamos a hacer esto otro que yo creo que es lo correcto y por esta 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 y esta razón esto es lo bueno para la familia para los hijos para ti y para mí y así y eso va a garantizarte una tasa de obediencia muchísimo más alta que la que tienen los musulmanes con los azotes créeme esos son mis consejos yo quiero complementar esto diciendo lo siguiente en una situación ideal y digo ideal no en un sentido utópico de un ideal inalcanzable no un ideal que es perfectamente alcanzable perfectamente alcanzable el hombre no necesita tener que estarle dando órdenes a la mujer porque si la mujer es una buena mujer si hubo un acuerdo si se llegó a un matrimonio cierto a una unión y estamos los dos conscientes sabemos lo que tenemos que saber ya sabemos lo que tenemos que saber cada uno está haciendo su parte porque ella sabe lo que tiene una mujer una buena mujer que es consciente y que se casó con los pies en la tierra sabe lo que tiene que hacer por su familia instintivamente y es muy difícil que se equivoque a menos que pasen casos como que como lo que está describiendo el amigo cierto bueno mi mujer cree que ella vive para ponerse uñas y pestañas pesticidas y yo tengo que pagarle todas las uñas en el caso de Cristóbal yo me pondría medio nichiano y diría como decía nuestro amigo Nietzsche la mujer es un problema que se soluciona con el embarazo usted lo que tiene que hacer con esa mujer es hacerle unas 4 guaguitas exacto no una unas 4 guaguitas y se le va a poner la mejor esposa del mundo exacto entonces de nuevo en una situación ideal en una situación ideal sabemos lo que tenemos que hacer el hombre tiene que hacer lo que tiene que hacer un hombre y eso un hombre lo sabe la mujer tiene que hacer lo que tiene que hacer la mujer y eso la mujer lo sabe entonces esta relación de tener que estarle ordenando normalmente el uno al otro ni el hombre a la mujer ni la mujer a la otra no debería ser necesario ya no debería ser necesario ahora si hay en un momento dado van a haber disyuntivas cierto van a haber van a haber decisiones que toman ya que hacemos y ahí donde entra el asunto de quien tiene la autoridad o de quien tiene la última palabra y entonces aplican todas las reglas que les hemos descrito ya y todos los principios de los cuales ya les hemos informado ya hay mucho más para profundizar de esto más situaciones más casos a analizar si si los hay metas el curso y los va a ver pero en grandes rasgos pasa esto cuando uno se casa cuando alguien tiene una relación de pareja hay un proyecto de familia en común que estamos haciendo cada uno ya tiene que tener sus funciones ya delimitadas y se supone que tenemos que estar haciendo lo que tenemos que hacer lo que le toca hacer una mujer lo que le toca hacer un hombre se supone que lo estamos haciendo ya entonces no se no se cree en esta esta cuestión de de que constantemente el hombre es un ser que está constantemente dando órdenes dando órdenes dando órdenes no no es necesario si tienen si tienen la necesidad de estar constantemente dando órdenes o si tienen la necesidad de estar constantemente remarcando una autoridad una supuesta autoridad es porque ya están mal, y ya tienen un problema y ya las cosas andan mal entonces, sepamos eso seamos conscientes de ese sentido, de que las cosas tienen que ser de esa manera, se supone que ¿Cómo se castiga a la esposa? Yo ya lo dije ¿Cómo se castiga a la esposa que se ya lo dije? Usted se pone mala onda ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema para la mayoría de los hombres? Porque yo lo he visto, he visto a la mayoría de la gente que yo conozco tener relaciones de pareja y los hombres no tienen herramienta de castigo, y es porque no son amorosos y si tú no irías amoroso tú no tenés nada que quitarle Exacto La única forma de tener castigo es no estarla castigando todo el tiempo, como los hueones son fríos, son fríos son pesados, son mala onda desganados, pierden el interés sexual en la esposa a la semana casados y no le tocan ni la pierna no tienen con qué castigarla ¿Con qué la vayas a castigar? Si perdiste el interés en ella no te importa, no le hablás y no la mirás y no le decís nada lindo no eres amoroso no eres caballero no le cargáis los bultos pesados porque yo lo he visto, he visto he visto al resto de los hombres cómo se comportan y yo no les digo nada porque para qué les voy a decir pero piénsame qué hueones porque cuando esta mina deje de hacerle escaso esto pone no a tener con qué castigarla si eres un ogro todo el día el día que tu mina te hace algo malo te desobedece te infiel o lo que sea ¿con qué la castigáis? Si ya eres un ogro de natural entonces tenés que tener espacio para irte convirtiendo en ogro en la medida que ella se va portando mal y para eso entonces cuando ella se aporta bien entonces tenés que ser extremadamente amoroso tenés que estar en tenés que ser un teletubi un ¿cómo se llaman? estos ositos un cariñosito eso es lo que tenés que hacer cuando ella se porta bien cosa que en el momento que ella se empieza a portar un poco mal tú tenés espacio para irte volviendo ogro, ogro, ogro hasta que llegas al máximo ogro máximo ella se portó muy mal y ella ya dice ¿qué pasó con mi hombre amoroso? bueno te he portado como novio claro y vuelvo a cariñosito claro y esto de nuevo porque hay tipos que están diciendo bueno esto no me funciona porque no necesitas a ver la realidad es que todos los seres vivos tienen afán de validación las mujeres como seres vivos necesitan validación validación social la validación social es transversal ¿ya? por ejemplo existen en los caninos digamos en los perros existe lo que se llama una función zootécnica imagínense una una manada de caninos una manada de lobos cada una de las funciones de la manada están distribuidas en los distintos miembros de la manada hay un lobo alfa ¿cierto? están las hembras están los otros lobos y cada uno tiene una función esta función zootécnica se replica cuando ustedes tienen un perro doméstico que desciende lógicamente de caninos salvajes ¿ya? si su perro doméstico es un perro que desciende de perros que han sido esencialmente perros guardianes su perro ¿qué es lo que necesita? necesita la validación ¿y cuál es la validación? el hecho que usted lo felicite y le dé cariño y le dé comida cuando él cumple su función zootécnica que es proteger es decir su perro le ladra un extraño usted tiene que acariciarlo ser el cariñosito que le está diciendo Sebastián para que el perro sienta el estímulo y necesita sentir eso ¿ya? si el perro está haciendo si un perro guardian una raza de estas que son perros de guarda y que lo han hecho genéticamente por generaciones y generaciones proteger ladrarle a los extraños pintarle al mono a los extraños está haciendo eso y usted en vez de darle estímulo lo castiga ese perro se va a deprimir porque no está obteniendo la validación que necesita en pago por la función zootécnica que el animalito está cumpliendo esto es de nuevo transversal los humanos somos iguales somos seres vivos y necesitamos lo mismo necesitamos validación necesitamos algo que nos diga del resto de los humanos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o sea si el hombre si el hombre sale todos los días temprano en la mañana llega todos los meses con su salario para pagar las cuentas y todo lo demás y la mujer no le dice gracias mi amor te quiero tanto que feliz estoy de tener un hombre que hace todo este esfuerzo por nosotros el hombre se va a deprimir y si la mujer está sirviendo la comida rica todos los días está atendiendo a los niños los tiene limpiecitos perfumados inteligentes y educados y el hombre no le dice hoy mi amor preciosa que gusto verte eres la mejor esposa del mundo ella se va a deprimir exacto exacto ¿por qué? ¿por qué se deprimen? porque falta la validación y la validación son todas aquellas señales que nos dicen que estamos cumpliendo nuestra función social de manera correcta todos necesitamos eso y toda la gente de hecho la mayoría de la gente que está deprimida es por falta de validación en un gran porcentaje no es por algún problema neuroquímico de hecho está comprobado y en los últimos estudios están todos diciendo y están diciendo que las décadas que llevan las personas consumiendo todos estos inhibidores de la recaptación de serotonina son estupideces y no sirven para nada y que no hay ningún vínculo establecido científicamente entre el problema en la recaptación de serotonina y la depresión por lo tanto adiós con esa cuestión la mayoría de las depresiones provienen de raíces no neuroquímicas eso es lo que nos dicen los últimos estudios al respecto la vanguardia científica nos dice eso y es lo más posible y yo lo venía diciendo incluso antes de los estudios la gran mayoría de las personas se deprimen por falta de validación es decir tienen un sentimiento constante de que no están haciendo las cosas bien y eso dice relación con la forma en la que se relacionan con otras personas entonces ojo porque están versando a todos los animales déjame responder este comentario no le va a importar que dejes de piropiarlas ellas tienen un ejército de sims que le darán validación masculina esas son las minas que te gustan a ti no las que me gustan a mí esas son las que le gustan a Cristóbal también las de las uñas y las pestañas y toda esa hueá no son las que me gustan a mí lamento informar claro de hecho de hecho no todas las mujeres son así mixto pero bueno tú sabes poco de mujeres por eso eres mixto así que no no te preocupes no te culpamos al contrario aquí siempre te damos la bienvenida mixto en este canal nosotros con Sebastián nos gusta mucho que vengas porque nos das mucha diversión ilimitada eres una fuente ilimitada de diversión ahí me estaban diciendo me estaban haciendo otra pregunta que era más directa ¿quién me la preguntó? ah Patricia si creo en la teoría de la evolución podemos hablar de eso en otro programa porque no es tema de esto pero sí podemos hablar pero hay una hay una hay para explicarle a la gente que porque veo que Patricia antes no estaba y veo un par de un par de caras nuevas decirlo bien en rápido Marcelo Marcelo y yo tenemos unas posiciones bastante diversas en varios ámbitos yo soy creacionista él es evolucionista yo soy cristiano él es pagano yo soy tradicionalista sedentario en mi posición política o sea yo creo en las pequeñas aldeas a los feudos Marcelo es tradicionalista tribal a él le gustan las tribunomas de cazadoras entonces estamos en posiciones que no son idénticas no puede ser que hablamos de cosas en las que estamos de acuerdo y no en las cosas en las que no estamos de acuerdo exacto exacto porque para eso eso es tema de otros después podemos debatir o podemos hacer conversaciones sobre esos temas pero aquí estamos para hablar de las cosas que tenemos los dos como bases y que tomamos los dos como bases para nuestra existencia por lo tanto eso les dice a ustedes que probablemente sean reales porque dos personas que vemos al mundo de manera bastante diferente como es Sebastián y yo tenemos acuerdos eso implica que lo más probable es que estas cosas sean verdad así que eso otro ratito más ya estamos casi en la hora a ver si quieres dar un lugar para alguna pregunta decente Sebastián las mujeres con ejército de sim son una gran bandera roja son un deal breaker perrito ese es un deal breaker exacto exacto eso es un deal breaker esas son las que tú quieres evitar a ver y van a decir van a decir mira esta es la réplica Sebastián esta es la réplica no pero toda mujer de alto valor tiene un ejército así ya ok 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 por supuesto que si una mujer es súper joven súper guapa súper linda súper atractiva va a tener un lote de seguidores detrás de ella no es cierto pero pero no siempre no siempre no es una regla general puede ser que esté dentro del promedio porque hay mujeres porque hay mujeres porque hay mujeres que son socialmente ansiosas hay mujeres que son tímidas hay mujeres que son extremadamente pudrosas y que son bonitas y que son jóvenes y que son de alto valor en el término de atractivo físico y que tú no te vas a dar cuenta a simple vista porque ni siquiera se van a poner ropa ajustada para que no las miren porque les da ansiedad y yo he conocido varias así yo he conocido varias así yo me casé con una así que es una mujer hermosa hermosísima pero que no anda mostrando nada y nunca le gustó ir al carrete ni a la disco y su instagram siempre fue privado y tenía los amigos del colegio nomás ahí etcétera claro y pueden tener de nuevo una mujer que es súper recatada cierto es súper difícil es súper difícil llegar a esa chiquilla precisamente requiere de una cierta habilidad un poquito Marcelo porque precisamente están escapando del contacto social claro exacto ahora mi consejo linda o fea prefiere las que escapan del contacto social que no son pocas prefiere las por sobre las que son conversadoras no sé qué llenas de amigos y de amigas esa no prefiere las que escapan del contacto social prefiere las que buscan su cuevita a las que buscan estar en su rincón con sus cosas esa sí esa sí yo las he preferido siempre siempre he tenido un par de un par de desaciertos ahí porque hay algunas de esas que están bien chifladas pero eso es mejor que las que son socialmente hiperactivas y tienen mil amigos y andan carreteando oye oye seba mírate un poquito el chat porque me están dando ganas de apretar el botón bloqueo para estos payasitos mírate el chat qué qué decís tú lo apreto o no tengo como me pican los dedos ya perfecto me están picando los dedos por bloquear a los payasitos siempre me encanta yo soy un hombre simple yo veo un payasito lo bloqueo busquen busquen esas mujeres que están buscando no ser encontradas busquen a esas mujeres esas que están buscando no ser encontradas hay muchas mujeres que esas que las amigas tienen que sacarlas arrastrando de la casa para llevarle a un carrete esa busca exacto hay muchas mujeres que no quieren ser notadas eso no significa que no tengan cualidades no quiere decir que no sean inteligentes no quiere decir que no sean guapas no quiere decir que no sean no están haciendo énfasis en otras cosas y están cultivándose probablemente de otras nuestro amigo de Perú dice mi vecina es muy bonita pero es muy tímida y trabaja mucho es muy bonita pero es muy tímida esa es una buena combinación compadre muy buena combinación si el que tiene que ser activo socialmente en una relación es el hombre o una mujer exacto a ti no te sirve para nada una mujer que es socialmente activa a ti te sirve tú ser socialmente activo o si no te va a arrebatar el liderazgo de la mina y después te va a considerar que tiene un pele de ley y te va a cambiar por otro mira Mixto está diciendo que si no ustedes no entienden que encontrar a una de esas mujeres es difícil de nuevo la dificultad porque se están escondiendo de ti weón exacto ¿por qué molestarse en algo difícil? ¿por qué molestarse en algo difícil? esa es la esencia me gusta Mixto 67 porque siempre sale con algo que es la esencia de la filosofía Mixto arranca de lo difícil eso no hay nada que describa mejor a un Mixto que eso arranca de todo esto se puso muy difícil adiós con ello eso ustedes comprenderán que no hay muchas maneras de mejorarse ¿cierto? si ustedes arrancan de lo difícil yo creo que cualquier persona con dos dedos de frente sabe que oye si le pongo dejo hacer esto cuando se pone difícil si el gimnasio se me puso difícil entonces lo dejo ¿cierto? adiós ya ¿qué físico voy a tener si dejo? oye si digamos el ajedrez estoy jugando ajedrez quiero aprender a jugar ahora en esta parte se puso muy difícil ya adiós con el ajedrez esto es la clase de gente que no va a ser nunca excelente en nadie la excelencia les está vetada porque arrancan de todo lo difícil la gente que va a ser excelente es aquella gente que busca lo más difícil y trata de resolverlo quiero decirles algo yo si arranco de lo difícil en los videojuegos cuando un videojuego es difícil no es entretenido y lo dejo y yo te apoyo mil veces en todo lo demás porque eso no es para que sea difícil eso es para que te entretenga así que si es difícil hay que dejarlo absolutamente estoy contigo 100% Seba conoce el libro El camino del hombre superior de David Deida no lo conozco al Mixtao no lo hemos matado no hemos matado al Mixtao dejó de hablar nomás pero el que matamos fue Cristóbal Hernández Medina al que se lo cagaron está hablando burra no sé que es Pedro Baño me preguntan por gente que no tengo idea quiénes son que es Pedro Baño ya listo ya pasamos la hora perdón antes de las palabras finales del Marcelo porque si no los hueones se van y no ven el reclame recuerden que en la descripción están las cosas que yo escribo y además está el cómic del Atlas que está súper 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 bueno y el Atlas me dijo que les dijera que si alguien quería hacer una adaptación animada él estaba dispuesto de regalar los derechos porque lo que quiere hacerse conocido mientras respeten su autoridad así que ahí está y está el cómic que está súper bueno el cómic del Atlas están los libros de Nidapá que están súper entretenidos el último que sacó es especialmente bueno yo no sé por qué se ha vendido tampoco porque es el último Conversión y Apostasía de Nidapá es un librazo está increíblemente bueno yo me entretuve pero qué manera de disfrutarlo yo creo que ha sido uno de los libros que más gozo me han dado en el último tiempo leer Conversión y Apostasía de Felipe Izquierdo de Big Left y también están los libros que yo escribo los libros, textos, panfletos que yo escribo como uno que le gusta mucho a Marcelo que es la miseria del individualismo que dijo que le gustaba muchísimo ¿cierto Marcelo? lo recomiendo 100% 100% muy muy bueno bestseller se ha vendido como nunca me lo imaginé pero en este caso les presento Economía para Cualquiera un pequeño libro para iniciarse en la ciencia económica es básicamente un libro introductorio donde usted puede aprender lo más básico de la economía las únicas competencias necesarias para introducirse en esta ciencia son saber leer escribir sumar, restar, multiplicar y dividir o sea aritmética y lectoescritura usted teniendo esas dos habilidades previas usted puede aprender economía y este es un libro introductorio que le da la puerta de entrada para que usted se vaya metiendo a temas más complejos más profundos a través de sucesivos estudios que usted haga una vez terminado este texto pero es un texto introductorio así que les dejo recomendado todo lo que está en la descripción está bueno de leer como dirían la biblia dice toda escritura es buena para enseñar y no sé qué bueno y voy a parafrasear todo lo que está en la descripción es bueno para leer y eso Marcelito palabras finales exacto les recomiendo también todas las publicaciones que tiene para ofrecer Sebastián están bastante buenas de leído la mayoría no lo voy a decir que todas porque todavía no he tenido tiempo pero hay cosas que me están picando los ojos por leerlas y las voy a estar leyendo pronto especialmente les recomiendo el panfleto de este ensayito que hizo sobre el individualismo si a usted le gusta por ejemplo a usted lo que le gusta de repente agarrarse las mechas en los foros y cosas así en los grupos con los libertarios y con los liberales bueno este ensayo les va a dar un montón de material para mandarle un buen combo en los hijos a este liberal que esté tanto en enferma o al libertario que le está trayendo todos estos argumentos pro individualistas así que no se lo pierda y este final 7 dice a ti en izquierdo encontrar a esas mujeres es muy difícil según mis cálculos habrán unas 500 de esas en todo Chile según tus cálculos pero ellas se están escondiendo de ti así que no registran en tus cálculos ahuevonao ya Marcelo perdón de verdad quieres que los hombres se esfuercen tanto yo sí quiero yo te respondo y yo sí quiero que los hombres se esfuercen mucho creo que los hombres chilenos son en general bastante penca bastante flojo bastante malos y tienen que hacer esfuerzo esfuerzo es en lo que cuenta no en las tonteras yo creo que el esfuerzo de los hombres chilenos está mal enfocado hay muchos hombres que se esfuerzan mucho pero se esfuerzan en burradas esfuércese de lo que importa ya y para tiene mucho tiempo libre trabaja 40 horas y no sabe qué hacer con el resto del tiempo lea los textos que están en la descripción voy a seguir escribiendo para que hay muchas cosas que hacer durante su tiempo libre señor Patricio cierto cierto y además si quiere además tenemos el curso de nuevo el curso se viene remodelado estamos le vamos a hacer unos cambios bastante interesantes que lo hacen súper súper bueno también para la gente que ya participó en el curso en las versiones anteriores esta versión se viene con contenido renovado que no hemos hecho anteriormente que son estos análisis de casos que vamos a estar ofreciendo así es que eso gente inscríbanse lo antes posible en el curso se acaban en cualquier momento los cupos y no le digan que no le advertimos eso sería todo chao nos vemos chao que no le dices